Chivas Atlas Este es el estadio Abaya de San José Comienza a llegar la gente, aquí estaremos Cubriendo las incidencias del partido Vamos señores, vamos a recibir un aplauso ¡Aquiva Leiter! ¡Aquiva Leiter! ¡El que no se relaja! Aquí estamos en la cancha de la Bahia Stadium ¡Aquiva Leiter! 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 ¡Gracias! Amigos de Guadalajara, ¡Las chivas las ganas! 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 Amigos de Guadalajara, ¡Las chivas las ganas!